Esta es la cruda realidad detrás de los colombianos que luchan en Ucrania. El embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, detalló cómo los colombianos son atraídos para luchar en la guerra entre Rusia y Ucrania y son usados como carne de cañón. Al conflicto entre Rusia y Ucrania, que estalló desde febrero de 2022, se han unido colombianos a luchar por una guerra ajena, la mayoría en busca de mejorar su situación económica, decisión que en algunos casos resulta posteriormente con sus familias pidiendo la repartición de los connacionales fallecidos en territorio ucraniano. De las últimas cifras, el embajador de Colombia en Reino Unido reveló en una entrevista que hasta la fecha se han reportado 51 colombianos fallecidos en territorio ucraniano, quienes han tenido que ser repartidos. La situación es calificada por barreras como una trampa mortal, pues señala que los ciudadanos colombianos son atraídos por jugosos pagos entre 3.000 y 5.000 dólares mensuales, entre 11 y 19 millones de pesos colombianos, que terminarían como carne de cañón en esta guerra. Son 51 colombianos muertos en el combate, lo que implica una tragedia y una pésima decisión porque es muy lamentable que alguien decida alquilarse para matar por dinero en una guerra ajena. La profesión de mercenario es miserable y es una trampa mortal, dice el embajador en la entrevista. De los colombianos que continúan en combate, que serían alrededor de 200, la mayoría llega a este conflicto como mercenarios debido a empresas transnacionales que los contratan. Sobre dicho proceso, el embajador explicó que esas empresas suelen acudir primero al listado de militares retirados y a los que han prestado el servicio militar. A través de organizaciones de militares retirados hacen circular por correos electrónicos una propuesta que parecen muy atractivas. Les pagan cifras que van entre 3.000 y 5.000 dólares mensuales por su oficio. Sin embargo, el embajador destacó el alto costo financiero, además de emocional, para las familias que esperan repartrear el cuerpo de los colombianos fallecidos en combate en el exterior, considerando que este proceso puede costar cerca de los 20.000 dólares. Quienes se van con la esperanza de ganar un dinero para sus familias están cayendo muertos como moscas. Lo que les pagan no les alcanza ni siquiera para la repatriación de sus cadáveres. Gracias. 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 Gracias.